¡Suscríbete al canal! ¡Sigue uno de los muchos planes! Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomás. ¿Estás preparado? ¿Listo? ¡A construir! ¡Bienvenido a tu juego de trenes más especial! ¡Bienvenido a tu juego de trenes más especial! ¡Preparados! ¡Listos! ¡A construir! ¡Tienes que pintar otra casilla de terreno para completar este tren de juguete! ¡Un paisaje magnífico! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Experto en ingeniería. Acaba de aparecer un engrane dorado. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Buen trabajo! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Felicidades! ¡Qué tren de juguete tan genial! ¡Toca la... ¡Conseguiste un nuevo mini! ¡Chocolate Persil! ¡Fantástico! ¡Chocolate Persil! ¡Tradicional Persil! ¡Si consigues otro engrane, te llevarás una sorpresa! Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manivela grande ¡A las locomotoras les encanta ese sonido! ¡A las locomotoras les encanta ese sonido! ¡A las locomotoras les encanta! ¡A las locomotoras les увеличوي de la int beetle! ¡Wow! ¡A las locomotoras les�ens se persen! ¡Gracias! Arrastra un bloque hasta la casilla con el dedo y suéltalo. Dulce Emily ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buen tronco! ¡Aukanhun austrí pero no necesitan eso! ¡Cuccessá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No quedan locomotoras en las vías. Puedes elegir una nueva de la estantería azul. Puedes deslizar la estantería de un lado a otro para ver todos los bloques geniales que puedes usar. Puedes deslizar la estantería azul. Puedes deslizar la estantería azul. ¿Escuchaste eso? Es hora de buscar el tesoro. Puedes deslizar la estantería azul. Puedes deslizar la estantería azul. Puedes deslizar la estantería azul. ¡Gracias! 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 ¡Así está perfecto! ¡Has hecho muy felices a tus locomotoras!